Va para aquellos y aquellas que se la viven de noche Viernes en la noche comienza el fin de semana Puestos para el coto la idea no suena mala Unos ya prendidos otros esperan con calma Y yo mientras tanto paso por la misma cuadra Y ya bien armado el reventón Hasta por la mañana ya no sé ni quién soy yo Dos, tres, dos, tres Tragos se me pasaron pero no soy el único Vengo acompañado Todos prendidos los irigüayos De cumbia en cumbia nos la pasamos Todos prendidos los irigüayos De cumbia en cumbia desvelados Y como quiera siempre estamos desvelándonos Con cumbia y sabor, acorde un día y con buena combinación, baile de inspiración Levante la mano y diga sí o no, si usted acá o no se ha despedado hoy Y así suena la melodía, malandra, malandra Y como quiera siempre estamos desvelándonos Con cumbia y sabor, acorde un día y con buena combinación, baile de inspiración Levante la mano y diga sí o no, si usted acá o no se ha despedado hoy Ese que anda por las calles y es muy fácil que lo halles En cantinas o en bares, pisteando con sus compadres No me identifico con la piedra, no me pico Me gusta la cumbia, el guapango desde chico Bailo para adelante y tambaleo para atrás De lunes a domingo, desvelado y sin parar Termino en Caguama y de Cate al empezar Presumo a mis amigos del talento angelical Que portan día a día y al momento de tocar Sacando a la morrita para llevarla a bailar Desvelate mujer, vamos bailándonos Desvelate mujer, vamos amándonos Y como quiera siempre estamos desvelándonos 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 Con cumbia y sabor, acorde un día y con buena combinación, baile de inspiración Levante la mano y diga sí o no, si usted acá o no se ha despedado hoy Vamos a darle hasta por la mañana Vamos a darle hasta por la mañana Vamos a darle hasta por la mañana